Hola amigos, hoy vamos a dibujar un animal llamado Sarigüeya de Aqua o Chirronets Minimos Vamos a empezar con la base como siempre, empezamos Bueno, aquí le estoy haciendo los brazos, bueno, volveremos cuando ya lo haya hecho la base Bueno amigos, mire, así es como está la base De este modo, si necesitan más tiempo para hacer la base pueden pausar el video Bueno, voy a continuar haciendo los oídos primero Bueno, estoy haciendo más o menos aquí un poco oscuro Porque esto es como al fondo Y aquí unos puntos yendo hacia esta línea que dice del centro a la oreja A los animales se les pone orejas Pero los humanos son oídos Bueno amigos, aquí voy a hacer el pedazo de la boca Las líneas oscuras que tiene por acá, marcándole Si ven amigos, esperemos que se pueda apreciar bien en la cámara Como estoy haciendo las ruedas Bueno, aquí voy a hacerle una línea como la que tiene por arriba de la cabeza Algunos de ellos Aquí voy a comenzar a hacerle el ojo detalladamente Aquí le voy a poner un punto blanco y un punto más oscuro Que el resto del colorado del ojo Como pueden ver, miren como se ve acercando a la cámara Pueden observar que le hice un punto negro y un punto blanco Pero el resto era un poco gris oscuro Bueno, continuamos Haciéndole unos hipóticos Entre más cerca la nariz, aunque no la he hecho Es como gracioso decir eso Si ni siquiera la he hecho La nariz, que gracioso Ahora voy a hacer la nariz verdaderamente Entre más cerca la nariz, más pequeño Aunque no la había hecho en ese momento cuando hice los Bueno, miren, no es así Voy a irle haciendo Aquí unos cuantos pedos Y en este momento le voy a añadir unos pelos un poco más suaves Y unos más fuertes Aquí estamos viendo Le voy a hacer unas marcas que tiene por acá Como una diferencia de pelo Uno oscuro y uno claro También por acá Podemos observar Como le voy a hacer una marca Para dividir los pies Como Estaban juntos Este animal es un poco curioso Porque tiene como tres colores Negro Y un color un poco pastel Amarillento Amarillo un poco claro Y blanco El azarigüeya de agua es uno de Pocos animales Mamíferos que vive en el agua Aquí le hacemos muy claro el pelaje Porque prácticamente este animal Tiene el bello En unas partes más claro Y en unas partes más oscuro Bueno Amigos Este animal nada y busca peces Yo ya he visto este animal Antes Hacemos aquí una línea así como Dirigiéndose Hacia De adentro hacia afuera Aquí podemos ver bien Como Está El dibujo Miren hasta ahora como se ve Así es como se va bien Aquí le vamos a hacer Los últimos pedazos negros Que tiene el animal Y por la cola Ahora vamos a empezar a hacerle Unas marcas que tiene por aquí Acercando a la cámara Podemos ver mejor Y entonces Veamos acá Las líneas Que estoy marcando Aquí unas líneas Aquí voy a hacerle el pelaje Más claro Como pueden ver Que en un pedazo se ve blanco Y en otro pedazo se ve más oscuro Bueno vamos A hacer El pedazo De Una pata Bueno No olviden comentar Que animal les gustaría que hiciera Bueno En esta parte ya comienza A dejar de ser pelo Es como Parecido a la cola De una serpiente Como unos anillos Que tiene en la cola Esos anillos Les voy a hacer un brillo Cuando termine de hacerlos Bueno amigos Aquí voy a Se me había olvidado Colorear este brazo Esta parte del brazo Esta parte Es que a veces me equivoco Porque Por los humanos Y los animales Bueno Voy a hacerle aquí Una parte De Las Ped Garras Aquí Miren Aquí como estoy haciendo El sombreado De la cola Hacemos segundos Para que se vea Más realista La cola Mira Así me quedó El sombreado De su Cola Bueno Voy a hacerle un poquito Más aquí Negro Porque aquí Me faltó Un poco más De oscuridad Y en esta parte Me falta Un poco más De profundidad Bueno amigos Miren como Se está viendo El animal Como se ve Mira Como se ve Parece que está quedando Muy bien El animal Ahorita le voy a Borrar unas partes Para que se vea mejor Y aquí le voy a Comenzar a hacer Unas sombras En las patas En las patas Y en esta parte Una sombra En la pata Delantera Y en la pata Trasera Aquí también Un poquito En la parte De La boca Contorno Del Ocico Y aquí Voy a empezar A hacer Las partes De Los pelos De Afuera En el contorno Ya casi Terminamos De hacer Este Hermoso animal Bueno Solo nos faltan Unas cuantas Pelos Pelos Por los Lados Y por afuera Por acá Detallando Bueno amigos Miren como Está quedando Voy a hacerle Un Paisaje A mi animal Le voy a hacer Como más o menos Un poquito De tierra Saliéndole Como Más o menos Para Que Está Cerca De Un Lago O Del agua Y también Voy a dibujar Algo De agua Para Mostrar Que Este animal Es de agua Bueno amigos Voy a adelantar Esta parte Es un poco Larga Bueno amigos Aquí Ya le estoy Haciendo Haciendo Lago Lo Haciendo Como Si El hubiera Tocado Haciendo Una Onda Mira Amigos Así es Como Le estoy Haciendo Bueno amigos Miren Como Está quedando Le voy a hacer Más o menos El reflejo De la cola Un poquito Distorsionado En el agua Así como Más o menos Que no se puede ver Muy bien Como Que Estén Como Un poco Movidas Las Estas Pero La sombra Nunca Cambia Y es un poco Más Suave Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De Animal De este Hermoso Animal No olviden Suscribirse A mi canal Dar Like A este Video Espero que les haya gustado Bye Bye No olviden Que si quieren Pueden hacerlo En color Ahora si Chao